Ahora nos ha dejado algo que tenemos que... ...la... 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 ...potríamos arriesgarla ahí... ...pero había un partido... ...seguro, ese es el chico de aquí... ...a qué me gusta... ...de manera que metamos... ...en una hora que se va a pasar... ...a nada... ...a la hora que no se ve... ...a la hora que está... ...a la hora que va a ser... Gracias. 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 Gracias.